Metro, el diario más grande de Managua. Con un nuevo atractivo cuenta la cuarta etapa del complejo turístico Puerto Salvador Allende, una pista Speed Car Team para vehículos Dot Car, una inversión italiana considerada como la más grande en Centroamérica de su tipo. Según el sitio oficial Speed Car Team Managua, la pista y los autos cumplen las normas internacionales de competición y certificaciones. Esta compite con otras pistas de la región tales como Fórmula Car de Costa Rica, también está Palmares Car Team y Efaidei Lindora, cuyas pistas no superan los 250 metros. Honduras tiene pistas de hasta 550 metros, El Salvador cuenta con pistas de hasta 450 metros y Guatemala tiene pistas de 430 metros. La pista nicaragüense está ubicada en un espacio de aproximadamente 500 metros cuadrados, con pasos en dos niveles o elevados. Su pista es de 640 metros lineales para los entusiastas de la velocidad. Tiene zonas techadas y al aire libre. Metro, el diario más grande de Managua.